La Fiscalía ha pedido una orden internacional de búsqueda y captura contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro consellers cesados que le han acompañado en su huida a Bélgica. Ninguno de los cinco se ha presentado esta mañana ante la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que los había citado junto al resto del depuesto Gobern, para declarar por supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.